De Víctor Abel Jiménez y Beto Ruiz Díaz de La Huella de la Venera Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día desqué por el gusto de andar andando parece que supiera de mi tristeza mi pleteza y no que me espanta el silencio con las coscojas al ir llegando una huella es recuerdo y otra olvido que duele tanto y entre olvido y recuerdo los años verdos fueron pasando a malaya la vida todas las cosas que me ha quitado quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó una huella de pena solo nos queda seis malos dos ya es tan solo esta pera lo que hace un tiempo fuera mi rancho que hasta Dulmo del Pucho anotó en la vista que se ha ganado vamos, vamos de nuevo vamos, mis fletes, vamos andando un camino de ausencia los dos juntos nos abre el paso una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto y entre olvido y recuerdo los años verdos fueron pasando a malaya la vida todas las cosas que me ha quitado quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó una huella de pena solo nos queda Jairo en los dos barra y lo chingres lo que pasa